¡Suscríbete al canal! Espero que se concentre en el programa y no en el partido. Me dijo que es olimpista. ¿Hace cuánto tiempo está conscribiendo en política partidaria activa? En realidad, Roberto, yo estoy actual concejal. Estoy en este periodo que entramos en Villa Elisa. Ya van a ser dos años. Y en política, sí, más años que siempre uno está activando dentro de su comunidad y, por supuesto, al servicio de las necesidades que existen también. De hecho, vamos a compartir esas imágenes a pleno, porque estamos mirando cómo se da, se va sustanciando una campaña atípica, por cierto. ¿Por qué? Porque el intendente de entonces, de Villa Elisa, renunció. Estiva Rivia hoy es gobernador, ¿no? Así mismo. Sí, sí. En realidad, el ex intendente había renunciado para postularse a la gobernación y hoy día que está al frente de la gobernación central. Claro. Es por esa razón que en Villa Elisa estamos atravesando este escenario hoy día, que son elecciones atípicas. Cierto. Ahora, estas elecciones, el que gana o la que gane, tiene que ajustar el mandato hasta qué año? Serían tres años, Roberto. Sí, a partir del 10 de septiembre, tres años en adelante. ¿Y hace cuánto tiempo no es jefe comunal un Colorado? En Villa Elisa van tres periodos que el Partido Colorado no está al frente de la intendencia. ¿Por qué cuesta tanto? Y en realidad, podría decirte, Roberto, de que quizás hubo cierta apatía por parte de correligionarios dentro de mi ciudad, pero hoy bastante contenta y fortalecida porque hay mucha esperanza, mucho entusiasmo y mucha expectativa en mi comunidad, ¿verdad? De que es Villa Elisa. Y estamos muy confiados que el 10 de septiembre... El 10 van a ser las... El 10 de septiembre. O sea, falta muy poco, ¿no? Muy poco, sencillamente 10. ¿Y en las internas cómo le fue? ¿Este ganó lejos? ¿Este logró la cohesión después? ¿Famoso que dan los heridos? Los contusos, había que trabajar otra vez la armonización partidaria, ¿no? Sí, sí. La verdad que en las internas hicimos, gracias a Dios, una campaña fantástica. Tanto es así que salimos en victoriosos, ¿verdad? Y hoy día que somos todos lista uno. Mis adversarios en aquella oportunidad hoy día están caminando conmigo y estamos conjugando el mismo ideal y el mismo deseo, ¿verdad? Que es llegar a la meta final todos juntos. ¿De cuántos electores? ¿De qué universo electoral hablamos? Villa Elisa, muy pujante. De hecho, es una ciudad muy nueva como comuna, como distrito, pero electoralmente una potencia, ¿no? Sí, Villa Elisa en las últimas décadas en realidad ha crecido bastante y tiene ya aproximadamente, creo que más de 50 mil electores hoy día. O sea, 50 mil convocados para el próximo 10 de septiembre. ¿Y cuáles serían los ejes de su campaña? Porque después vamos a hablar también de la corrupción en los municipios y uno parte de la premisa generalmente que intendente que llega, intendente que se enriquece, después se postula a la diputación, a la gobernación y después ya juegan al Senado y pasan a ser piezas fundamentales de las estructuras partidarias. ¿Por qué, primero que nada, que debe ser intendente? Te podría decir, Roberto, porque como concejal actual somos el primer filtro de los reclamos de la ciudadanía en la Junta Municipal. Pero como tenemos atribuciones limitadas, no podemos dar soluciones ni respuestas concretas a los problemas que existen en diferentes barrios de Villa Elisa. Y eso sería un por qué y un para qué justamente es el desafío mayor, dar respuestas y soluciones para toda esa problemática. O sea, que como concejal usted tiene la radiografía exacta de lo que pueda significar los inconvenientes, pero virtualmente también hay que aportar las soluciones. Así mismo, desde luego. Como te decía, tenemos atribuciones limitadas y dependemos exclusivamente de las atribuciones que le corresponde al intendente. Posteriormente, entonces, nos encontramos atados de manos y pies para gestionar o dar respuestas satisfactorias a todas esas inquietudes o reclamos. ¿Y qué presupuesto maneja el municipio? El municipio de Villa Elisa prácticamente anualmente tiene un presupuesto rondando a los 41 mil millones de guaraníes anuales. Y si uno hace un rápido recorrido, especialmente por los barrios más vulnerables, más populosos, ¿qué observa? ¿Qué fotografía tiene? La fotografía que le podría decir a la gente justamente está visible a los ojos de cualquiera que transite por Villa Elisa. Tanto es así que nosotros en esta campaña, Roberto, utilizamos justamente los principales reclamos de hoy que tienen los villaliseños en diferentes barrios de mi ciudad. Y esos ejes hoy que tenemos plasmados en la campaña son, por ejemplo, las problemáticas que tenemos en cuanto a caminos que son prácticamente intransitables en estados pésimos. En Villa Elisa se ve también excesivamente la basura porque no da abasto la recolección hoy día. También tenemos, obviamente, problemas de inseguridad. Falta también un mejor acompañamiento en cuanto a los puestos de salud que tenemos en distintos barrios. ¿Y no era que Villa Elisa tenía un hospital estrella y vendió muy bien esa imagen, Stigarribia, porque su caballito de batalla en pandemia fue y pareciera ser que eso lo impulsó para llegar a la gobernación? De hecho que sí, en Villa Elisa tenemos el hospital hoy día, ¿verdad? Pero están distribuidos también los puestos de salud que son dependientes del municipio. Solo que falta, Roberto, más infraestructura, inclusive falta que se extienda más los horarios de atención para las personas que van y acuden justamente a esos lugares para no ir a terminar en los hospitales, ¿verdad? Y son montones de situaciones que hoy día tenemos como problemas en Villa Elisa. O sea, ¿usted cree que se puede revertir esa realidad? Por supuesto que sí. ¿Se puede mejorar con una alta gestión? Desde luego, desde luego que sí, coordinado con el Ministerio de Salud y viendo de que haya una equidad en cuanto a los recursos que dispone el municipio, por supuesto de que sí va a ser un mejor encaminamiento, ¿verdad?, para que los villaliceños tengan un mejor acceso a la salud. ¿Cuántos votos obtuvo en las internas? En las internas, más de 4.000 votos. Más de 4.000. ¿Y con cuántos cree que podría ser un guía como intendenta, suponiendo que llegue al 40, 50%, estamos hablando de 25.000 electores, o sea, que tenés que triplicar los 4.000 fácilmente para ganar? Así mismo, así mismo, claro que sí. Pero, Roberto, hoy día yo puedo decirte porque recorro todos los días por los diferentes barrios de Villa Elisa y veo el entusiasmo y la esperanza de los villaliceños. Esa esperanza que, por supuesto, en tanto en mi persona como en todo el equipo que acompaña este proyecto, está de por medio el compromiso en no defraudar. En Villa Elisa tenemos muchas cuestiones que trabajar y que solucionar y, por supuesto, que estando al frente de la Intendencia vamos a tener las herramientas suficientes y, por supuesto, también hacer las cosas como corresponde. Esos recorridos que estamos viendo en las imágenes de soporte, de apoyo, ¿sirven realmente el cara a cara, el compartir, el escuchar, el pulsar o finalmente queda como un registro fílmico de campaña? O uno, al conversar con Yajuana, con Don José, va anotando y procura y genera otra vez, porque generalmente cuando nosotros salimos con nuestros equipos, con los compañeros en exteriores, las quejas son las mismas en los 19 distritos del Departamento Central, pero son calcadas y te dicen solamente en campaña nos visitan y después se olvidan de nosotros. ¿O cree que es la gente igual cuando ustedes se van? Claro, la esperanza es la última que se pierde. Y, de hecho, que nosotros caminando todo el día en los diferentes barrios, esa conexión real y el tú a tú hace que justamente, por supuesto, totalmente... ¿A qué hora arranca su jornada electoral así cotidianamente? Ahora que está en pleno proceso. A las 6 de la mañana ya estoy en pie, sí, con diferentes actividades a diario y termino ya altas horas de la noche. ¿Y qué es lo que más se pide, un común denominador? El parroquiano, el vecino de Villaliza. Como te decía, el estado de las calles, Roberto. El estado de las calles... Las calles, sí, se encuentran en pésimo estado. Esa es la realidad. Ya, estamos mirando justamente acá. Casi, casi todas las calles se tienen empedrado o no? No. Es más, suceden cosas muy simpáticas porque en el casco urbano, en el centro mismo, existen barrios que tienen empedrado y a veces la transversal que es simplemente una cuadra está hoy día en... ¿Tierra Roja? En Tierra Roja, sin empedrado. Pero uno cuando pasa, al menos, entonces era para los registros, para la fotografía, esa plaza gigantesca, con letras de colores. Yo pensé que Villaliza estaba mucho mejor de lo que usted pinta. No. Y no lo digo yo, Roberto. Hay que entrar entonces a los barrios populosos. Exacto. No hace falta inclusive adentrarse mucho. Sencillamente cuadras adentro, uno ya va a identificar perfectamente todo lo que estoy manifestando. ¿Y cuál es la garantía, Diana, de que vos vas a ser diferente en la gestión? Y con más razón, porque sos de otro signo partidario. Ellos hacen más de una década están y pareciera ser que sería increíble si Estigarriba pierde en su feo después de hacer una elección, pero sin precedentes por la cantidad, por la diferencia que obtuvo y fue gobernador de Central. Un giro. La garantía me decía, Roberto. Sí, la garantía de que vas a ser diferente vos comparando con otros gestores que pasaban por esa misma silla. Y la garantía es justamente lo que te estaba nombrando. El deseo de mi persona hoy día es dar satisfacción a todas esas cuestiones que hoy día no lo puedo hacer como concejal. Y por supuesto que estando al frente de la Intendencia voy a poder tener la fuerza suficiente y las herramientas necesarias para empezar a encaminar y por supuesto otorgar eso a todos los ciudadanos que hoy están teniendo esos problemas en diferentes barrios. Además de eso también puedo decirte de que estoy muy confiada de que a partir de estar al frente de la Intendencia podamos tener un trabajo coordinado y conjunto con el Gobierno Nacional. Porque ya existe un compromiso a través de nuestro presidente, el señor Santiago Peña, que también no está ajeno a que Villa Elisa también va a estar mejor. O sea que primero que nada el escenario es inmejorable para usted como candidata porque la ANR logra aliarse. Está ahora en el poder. Vi que le visitaron a Cártez y dijo es muy buena nuestra candidata y aparecieron ahí todos los referentes no solamente Villa Elisa, sino algunos actores departamentales. O sea, si ahora no recupera la ANR el poder en la comunidad probablemente se postergue por una década más, ¿no? Así mismo. Nosotros estamos confiados, Roberto, de que esta es la magnífica oportunidad que no queremos desaprovechar en Villa Elisa para conquistar de vuelta la Intendencia y estamos haciendo un trabajo intenso y arduo para justamente llegar a todas las familias villaliseñas y otorgar también nuestras propuestas y sabemos perfectamente que son ellos los que van a determinar el día 10 de septiembre esa situación. Antes de despedir el bloque para conocerte más, ¿sos abogada de profesión, no? Sí, soy de profesión abogada. Sí, ejercías en el foro, después te metiste a la política, sos mamá también. Sí, soy mamá. ¿Cuántos hijos tenés? Tres hijos. Tres. Dos varones y una nena. ¿Ya están en edad universitaria o no? Ya están. Ahí no. O sea que tenés que coordinar diversas actividades entonces como mamá, como esposa y otra vez la política que es muy demandante no especialmente para las mujeres. Desde luego, pero yo creo que en nosotras mujeres tenemos la capacidad suficiente para saber administrar todos esos tiempos y por supuesto todas esas actividades cotidianas que emprendemos o asumimos, ¿verdad? 10 de septiembre, domingo, ¿no? 10 de septiembre. Así mismo. O sea, sería un buen regalo para el partido. Sería un triunfo y una victoria en doble para nosotros en Villaliza. Algo más que quieras decir en estos 30 segundos finales, Diana. Sí, Roberto. Quisiera decirle a todos los villaliseños que me están viendo de que el día 10 de septiembre vayan a los locales de votación para votar y por supuesto elegir a la próxima autoridad que va a estar al frente del municipio. Y yo, Diana Recalde, les pido la confianza que depositen en mi persona porque soy una persona transparente que también siempre puso en primer lugar los intereses de la ciudadanía. Y yo sé que con el apoyo de ustedes vamos a llegar a la victoria el 10 de septiembre y por supuesto poder decir que en Villaliza también vamos a estar mejor. Diana, un gusto compartir y te estaba más metida en el programa que en el partido. O sea, que eso está bien. No sé cómo está Olimpia. ¿Cómo está Olimpia? ¿Cero a cero todavía? Bueno, gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Roberto. Muy gentil por acompañarnos en esta noche. Cooperativa 8 de marzo bajo la gestión del comisario Carlos Núñez Abuero busca el bienestar de sus asociados y familiares. 21 con 20 pensando en construir o renovar tu casa en universitaria diseñamos una expo exclusiva para vos. Encontra todas las opciones en un solo lugar financiación con fondos propios. Te esperamos en la expo Casas cuando del 1 al 3 de septiembre anotá en el edificio corporativo universitaria vení y viví una experiencia única pensada en tu hogar universitaria socios de tu vida. Doctor Ángel Ramón Barchini un gusto tenerlo en piso ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué alegría Roberto estar en contacto contigo después de tantos años Es así. Te recuerdo a tus años mozos allá por los pasillos del tribunal cuando estábamos ahí ejerciendo tratando de hacer justicia. ¿Cuánto pasó de eso? Pasó mucho tiempo. No vamos a decir los años porque podemos complicarlo. Era que yo le pregunté ¿Por qué se le dice Lucho? Y usted se emocionó porque dijo soy Ángel Ramón no soy Luis pero mi mamá me decía Ángel Lucho Ángel Lucho series en aquella época detective siempre quería agarrar al criminal después fui creciendo fui creciendo entré en la facultad de Derecho me enamoré del Derecho entonces quise ser magistrado pasé todas las etapas ¿Cuánto tiempo fue magistrado? Estuve en total 15 años dentro del Poder Judicial 15 años secretario primero practicante después un género notificador secretario fue defensor o sea hizo toda la carrera de Derecho pobre fiscal juez del criminal hasta que el doctor Argaña nuestro gran líder me llama y dice mañana tenés que renunciar va a ser mi candidato a intendente ah directo fue así directo yo le dije profe yo pues fui mi profesor de la locura yo le dije yo hice política gremial obviamente soy afiliado orgulloso de mi partido pero nunca hice política no te preocupes vos a mi lado vas a crecer mira lo que pasó en la historia que año fue eso año 1996 o sea que dejó de manera pero inmediata cuando él le invita renunció y se sumó a una actividad partidaria cuando entonces muy virulenta incluso sin dudar sin dudar teníamos mucha fe mucha esperanza en el doctor Argaña un gran líder un gran patriota lastimosamente lo mataron y bueno continuamos la lucha y tratamos de honrar el legado y después ¿qué más? ¿llegó a un cargo electivo o no? sí fui después el candidato votado en la historia de Asunción más votado del partido colorado me robaron aquellas elecciones por una ¿era que ganó Filizola? no, no Martín Burr ah Martín Burr las que apañaron falsificaron las actas no había tanto control ni medios tecnológicos y ahí había una connivencia no contra Barchini sino contra Luis María Argaña que no permitirían que llegue al palacio o sea que algunos colorados se prestaron a la tramoña Rodríguez toda esa etapa tan triste de nuestro pero bueno después fui candidato a diputado récord histórico también en Asunción fuimos diputado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cinco años posteriormente diez años miembro de la Junta de Gobierno posteriormente estuve como parlamentario del Mercosur Mercosur cierto luego el querido amigo Horacio Cártez me nombra como embajador en un mundo tan diferente tan desconocido una cultura hasta exótica para nosotros ¿no? sí 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 todo otra historia otro mundo ¿cuánto tiempo estuve ahí? siete años y siete meses siete años y así de buenas a primeras en un solo país y en varios recurrentes no, no, no estuve como la sede en Catar pero yo fui embajador ante Emiratos Árabes Unidos Saudiarabia Oman, Cuba y Bahrein pero le veían a usted como uno más ¿verdad? por su ascendencia árabe ¿o no? y la verdad que físicamente soy yo vos sabés que mi abuelo tiene origen libanés mi abuela siria entonces obviamente mi fisonomía lo confundían así mismo bueno y después ¿qué hace para que vuelva con todo y hace un año aproximadamente instaló su postulación para el Senado? cuando Santiago Peña tuve la suerte de conocerlo ya hace tiempo casi 11 años atrás me dijo que que lujo sería tener tabón en el parlamento él era ministro yo era embajador en aquella época después hablé con mi amigo que tanto quiero Horacio me dijo yo creo que es la hora de tu retorno vení vamos a luchar vamos a ser juntos que un presidente como Santiago Peña pueda llegar al poder lo conseguimos lo logramos este gracias a Dios este te puedo decir que fue una lucha titánica contra el oficialismo que usó todos los recursos toda la estructura todo el poder la prebenda amenaza bla 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 pero aún así Santiago se pudo imponer y hoy tenemos un lujo como presidente del Paraguay Robert es lo que dicen incluso actores de toda la región incluyendo los presidentes de Brasil de Argentina de Uruguay pareciera ser que se instala una esperanza pero si uno mira los diarios fácilmente como que tiende a desanimarse porque para muchos da la impresión que no acabó la campaña electoral y no se tiene un proyecto país en algunos estamentos mira fíjate ya en los primeros 10 días hace 15 de agosto asumió fíjate lo que hizo Santiago Peña bajando la línea a todos sus ministros señores no hay margen de error todos estamos a prueba tenemos que pasar el examen como lo pasamos con la gestión honestidad pues en ese sentido fue muy claro con ustedes clarísimo segundo tema de combustible que es una cuestión sensible sensible y que hace al ingreso para que la gente tenga más plata en el bolsillo como él prometió en campaña tercero creación de 500 mil manos de obras nuevas en el Paraguay estamos recibiendo inversiones de Europa Estados Unidos del mundo árabe estuvo el ministro de Estado Al Joubert que es el segundo hombre en importancia sobre ese punto el mundo árabe que tanto podría ayudarnos a reimpulsarnos como nació pues se dijo incluso que en campaña él recibió la oferta concreta de no solamente generar mano de obra a cuenta de grandes capitales sino que había bancos de Oriente Medio que estaban en condiciones de financiar ¿no? ¿eso es cierto o no? bancos tecnología seguridad alimenticia cambio de dinero por nuestros productos alimenticios ellos necesitan ellos vienen en el desierto y cuesta tanto articular ese tipo de gestión estamos en eso estamos en eso gracias a Dios tenemos un canciller también que nos honra Rubén Ramírez estamos trabajando en forma todos coordinados todos bajo el mandato de nuestro presidente que te digo para mí es un honor y un lujo trabajar con Santiago así que bueno todos los ministros estaramos a prueba mañana podemos dejar el cargo si no cumplimos nuestra misión ¿cuál es nuestra misión? al final darle al Paraguay el destino de grandeza que merece nuestra patria o sea eso como eslogan se acuñó el 15 pero ustedes ya venían trabajando en ese concepto ya veníamos trabajando tenemos una plataforma una política de estado bien clara bien firme liderada por nuestro presidente y estamos seguros que vamos a pasar el examen estamos gestionando trabajando un promedio de 13 14 horas por día estamos convencidos de que si Paraguay puede o sea usted está viniendo ahora de su despacho o no? vengo todavía no fui a mi casa salí a las 6 de la mañana de mi casa ahora estoy viniendo una reunión con el ministro del deporte vamos a incluir el deporte dentro de la penitenciaría hablé con mi amigo Camilo Pérez que es el director de el presidente de la como es que se llama la institución que él lidera el comité olímpico exactamente y vamos a introducir la posibilidad principalmente aquellos chicos que están bajo efecto de drogas privados de libertad vamos a motivarlos que practiquen el deporte vamos a motivarlos para que dejen las drogas vamos a hacer que cuando salgan no vuelvan a delinquir la reinserción y los derechos humanos de las personas que cometieron un error pues bien eso no es escoria no es este no merecen la situación en la que están vamos a trabajar con todos los centros penitenciarios primero para recuperar la presencia del Estado que ha estado ausente desgraciadamente se han liberado las cárceles esto es un descalabro total en todos los centros penitenciarios vamos a imponer la presencia del Estado el auxilio para que los procesados puedan tener una oportunidad de reinsertarse a la familia vamos a hacer que aquellas personas que teóricamente son criminales irrecuperables no es cierto todos tenemos la oportunidad de vivir mejor y de ser mejor necesitamos capacitación fuente de trabajo vamos a darle el trabajo que trabajen en la penitenciaría que puedan tengo un proyecto que todavía no sabe ni el presidente de la república por eso no lo puedo decir lo voy a mencionar el lunes tenemos reunión de todo el presidente con todos sus militares voy a anunciar en el gabinete voy a necesitar la colaboración también de otros ministerios en fin estamos Roberto realmente o sea que desembarcó primero que nada en un mundo que conoce en su carácter magistrado abogado pero yo tengo que decir que hace 25 años fácilmente y he escuchado a 10 ministros casi casi con el mismo discurso Juan Darío Monge Silvio Ferreira y en los últimos años hasta Cecilia Pérez ya no la política penitenciaria tenemos hoy un norte o la ausencia del estado se siente claramente en los recintos penitenciarios mira se siente en los recintos penitenciarios tenemos que marcar y dejar una huella una impronta que sea Roberto Ángel el ministro tenemos que dejar una política de estado que pueda el ministro que venga seguir con esa política de reinserción ¿cuál es el fin final de la redundancia del derecho penal? reinsertarlo al ex delincuente que pudo su pena pagó su cuenta y tiene que volver que vuelva a su familia pero hay una hipocresía tremenda socialmente porque viene un ex carcelero y te dice yo estuve ahí soy electricista y vas a pensar dos veces o sea que el chip también tendríamos que cambiar Roberto ¿cómo podemos permitir siglo XXI solamente 70% de los presos personas privadas de libertad tienen condena tienen condena y el resto está pagando anticipadamente el 30% condena el 70% están todos hacinados como escoria humana ausentes no se puede ¿y se puede coordinar una política de gestión con el poder judicial? ya hablé con ministros de la corte fiscal general del estado defensoría vamos a irnos a las penitenciarías a hacer un día de trabajo en toda la penitenciaría con toda la estructura del poder que busca la justicia ¿para qué? para atender a las pobres personas que están a lo mejor ya con derecho a salir en libertad por compurgamiento de pena o alguna medida alternativa de prisión o porque ya cumplió su sentencia en fin analizaremos y utilizaremos también para descomprimir la cantidad de personas privadas de libertad la tecnología hablé con el ministro Riera hablé con el general González ministro de defensa vamos a utilizar la tecnología porque más temprano que tarde esta inseguridad que hoy vive la ciudad de Asunción el departamento central todo se origina por una falta de política de estado de mal seguro eso dijo el doctor Riera estaba sentado en esa misma silla y el trabajo tiene que ser mancomunado porque hoy fácilmente cuando nosotros salimos a recorrer lo primero te dicen la inseguridad y no es un problema de la policía también que está infeccionada por la corrupción sino que tendríamos que sentirnos parte del problema y de las soluciones porque el Chespi cero como dijo Santi el Chespi cero es un enfermo o no es un enfermo es un problema de salud pública y no es meterle nomás a todos ahí porque al final algo hay que hacer con ellos castigarle a la gente tiene que ser la última alternativa Roberto yo soy una persona primero creo mucho en Dios en segundo lugar yo considero que todos tenemos el derecho de redimir nuestro pecado entonces que dice la palabra de Dios visitar al que es enfermo al preso yo voy a hacer eso voy a ir a ponerme en una situación de poder que tengo y detento para que ellos puedan reinsertarse o sea que vos partí de la premisa que decía el profesor Encina Marín que en paz descanse que una cárcel tendría que ser como un sanatorio donde va un enfermo y al cabo de cierto tiempo tiene que salir reinserto preparado para que una sociedad lo reciba criminal tipo de Lombroso el criminólogo Lombroso esa es una excepción el 95% puede ser redimido si no lo estamos haciendo quiere decir que el Estado está fallando yo tengo la misión de que esa persona normalmente sin preparación sin cultura sin opción de una vida mejor delinquió porque no tenía opción víctima de esa circunstancia entonces el famoso la vocación hizo al ladrón algo parecido suena muy bien falta acá un proyector powerpoint y hacemos una clase de derecho penal con el profesor Rodríguez Kennedy pero Ángel Ramón Barchini primer mes segundo mes y que vas a hacer con el clan Rotella con el PCC cuando te amenacen cuando empiecen a matarse entre ellos a descabezarse como en San Pedro a quemar colchones no vas a tener tiempo de encarnar este discurso doctor todo es contrarreloj por eso antes en la pausa le decía pelota no te ofreció otro cargo Santi Peña un poco más cómodo no no me ofreció otro cargo y yo le agradecí mucho la dignidad de la confianza que tengo del señor presidente y yo soy un hombre de de convicción amo la ley amo el derecho lo hago con mucha pasión estoy trabajando aproximadamente 13-14 horas te reitero por día y va a haber un cambio si se va a sentir que es lo que Roberto a mi el cargo de ministro de juez de embajador de miembro de la junta de entender eso a mi no me cambia ni un pelo de los pocos ya pasó ya pasó quiero dejar un legado a mi país ¿cuántos años tiene de vida? yo tengo 63 años hoy o sea entró en un tramo en donde como dicen ya estoy más de regreso que de ir ya ven llegada ya entonces intensamente hay que aprovechar quiero que mis hijos quiero que mis hijos y que mi presidente y que mi partido colorado al que amo se sienta orgulloso de la gestión a mi no hay plata que me pueda comprar yo gracias a Dios nací bendecido por Dios tengo una familia maravillosa que es lo que más aprecio y obviamente hay ciertas situaciones de amenaza vamos a tratar de ganarnos el respeto con firmeza no vamos a recibir un dólar mal habido de nadie así que eso me da la autoridad moral para imponer el respeto y recuperar o sea va a cortar todos esos cabos de la corrupción porque tengo que llegar a esto es lo que va a pasar corría el año 92 el profesor Rojas Sánchez pregunta usted mi hijo a qué cargo quiere llegar y le dice el compañero director de Itaipú y el otro yo quiero ser presidente usted directó a Duan en el fondo estaba uno era de 25 de diciembre usted mi hijo no yo hablo muy poco el español guaraní y qué quiere ser le dice Rojas Sánchez director de Itacumbú y por qué le dice a Pepe en La Plata pareciera ser que eso se reprisa en cada administración y dijo una gran verdad hace 30 años en el 92 fue eso imagínate ya dijo que ahí lo que había y hoy por hoy se sabe en Behuep todos te dicen que corre desde Pamao que fue ahora intermedio pero siempre estaba la huerta te corría pero hoy el narcotráfico hoy se enseñorean y ellos marcan la pauta ellos dicen no queremos que se le cambie a tal director porque él y vos como ministro muchos dijeron bueno vamos a chicar nomás las letras porque si no yo me voy vos estás diciendo a mí no me asusta el cargo entonces por dónde va a empezar Roberto yo voy a hacer lo que tengo que hacer y si fracaso en mi intención salgo por la puerta grande porque hice el mejor de mi esfuerzo para hacerlo yo no vengo a ocupar el cargo para ser uno más lo que marca la diferencia la gestión o dijiste hay muchos ministros que se sentaron acá para explicarte yo te pido dame tres o cuatro meses invitándolo otra vez a tu programa ya se va a sentir y ahora tomando el pulso doctor la radiografía está con uno más una ciudad dentro de otra hay códigos diferentes una petaca que cuesta en la calle de caña tres mil ahí cuesta treinta mil una locura una locura ministro que se enriqueció vendiendo carne trayendo otros lugares o sea que es toda una estructura y generalmente primero buscan sobornar o generar cierta química o cierto silencio y de última después ya recurren al extremo se matan entre ellos como decía lo de San Pedro no hay ministro que aguante una revuelta a no ser que tomen todo por las hastas y como usted diga ejerza la soberanía yo te doy este dato cuando el presidente Santiago Peña me ofrece el cargo yo lo voy a decir le dije perdón le dije presidente acepto la responsabilidad tu confianza y te voy a poner este escenario 100 muertos en Tacumbú 50 fugados de la penitenciaría de Ciudad del Este 3 en Pedro Juan incendio en emboscada ¿qué vas a hacer conmigo? me miró hacia el presidente y me dijo Ángel espero que no ocurra claro pero ahí tenía que tener una respuesta pero tenés todo mi respaldo para utilizar toda la estructura de poder Fuerza Armada Senat Policía Nacional para hacer lo que hay que hacer ¿qué es lo que hay que hacer? yo no soy tan loco para ir a atropellar y perder 100 vidas humanas no vamos a actuar con la prudencia con la inteligencia con la palabra vamos a meter la palabra de Dios en los centros penitenciarios yo soy un hombre creyente y creo que todos los hombres pueden convertirse yo voy a ser el coayudador para que esa gente que delinquió pueda reinsertarse esa es la misión ahora si quieren guerra y si quieren enfrentarme acá estoy con eso vamos a la pausa la parte final porque yo creo que no es tan fácil yo confío en su fe confío en un ser superior pero estamos hablando de un sector de la población que fácilmente se puede decir la marginalidad tendría que tener una segunda oportunidad pero ahora en la práctica se ha demostrado que cada vez se precarizó más y más el día a día del reo mal llamado reo pero ¿por qué ocurre eso Roberto? ¿por qué? me respondo a la vuelta a la vuelta a la pausa ¿le parece? hablamos de eso bueno 21 con 41 19 grados compartiendo con el doctor Barchini ya volvemos exactamente en un minuto no se muevan todo incluido más una tarjeta de crédito de 500 dólares y 50 tarjetas de crédito de 1.500.000 guaníes acumula cupones electrónicos utilizando tus tarjetas de crédito de universitaria solicitando créditos y habilitando o renovando tu caja de ahorro para más información ingresa sencillamente a www.universitaria.com universitaria desde hace 50 años exactamente somos socios de tu vida bueno doctor Barchini hablamos de la problemática que es o no la principal la ausencia de una política penitenciaria o hay otras aristas andar niveles que le preocupa mira tenemos funcionarios penitenciarios mal formados mal pagados sin ayuda de equipamiento ni personal uniforme guantes botas cascos tecnología cero ausente entonces que es lo que estamos haciendo le estamos tirando a los brazos de la gente que maneja la cárcel nosotros le estamos tirando yo hoy me reuní son muy vulnerables grave hoy me reuní con los sindicatos de funcionarios penitenciarios y del registro civil que ahí esa es la parte linda de la gestión me reuní con los sindicatos de la penitenciaria y le dije señores lo que ocurrió hasta hoy punto vuelta a la página yo les voy a pedir a usted que sea mi compañero si a usted les va bien a mi me va bien si ustedes fallan no voy a tener piedad de procesarlos denunciarlos o hacer un sumario en el mejor de los casos un sumario administrativo en el peor de los casos ante el fiscal entonces quiero marcar una diferencia yo soy el compañero de todos ellos yo soy el primer sindicalista yo soy el que voy a preparar el presupuesto el que voy a defender hasta que tengan un derecho de un seguro de vida que hoy no existe bueno esa es la parte que a mi me compete la que a ustedes le compete es la retoma pacífica pacífica de todos los centros penitenciarios vayan avanzando paso a paso van a tener mi presencia la de la corte suprema la de la fiscalía general del estado la defensoría pública tenemos que intervenir para que esta gente que está privada cuál es el derecho más importante que tiene una persona el derecho a la vida el segundo el segundo el derecho a la libertad imagínate si encima de haber perdido el derecho porque cometieron un error un crimen más o menos grave no le estemos asistiendo y ayudando para que pueda recuperar que va a hacer va a salir y antes de 60 días va a volver a entrar obviamente va a hacer lo que se va a hacer entonces es culpa de quién es del preso o es culpa nuestra es la culpa del estado de nosotros como sociedad organizada porque vos le pones una cámara y te dicen se va a ir a trabajo ellos consideran hasta se persignan doctor para salir a robar esa es la psicología del delincuente todo eso hay que estudiar yo insisto hay una política de estado que tenemos que diseñar que más allá de que Santiago Peña sea presidente o Archim y sea el ministro pueda continuar en el tiempo de aquí a 20 30 años eso ya tienen ahora ya tenemos y el lunes un anticipo el lunes que va a hacer que va a presentar el lunes voy a presentar un principio que para mí es fundamental y se pone un tope de fecha se pone un tope de fecha todos estamos medidos por tiempo nuestra vida está medida por tiempo mi gestión está medida por el éxito o el fracaso yo no voy a perder un minuto de mi vida hoy que estoy abocado a una cuestión tan importante porque más temprano que tarde y esto quiero que sepa la ciudadanía lo que ocurre en los centros penitenciarios con los delitos transnacionales las bandas te va a afectar a vos me va a afectar a mí a mi hijo a mi nieto al país total por eso y hoy por hoy el narcotráfico que es uno de los principales desafíos ha infeccionado absolutamente todos los estamentos están las drogas más baratas las más caras o sea que ya no existe ese que solamente los barrios marginales o sea que absolutamente en todos los niveles y el dinero que manejan doctor son fajos que pueden comprar a cualquier director a cualquier ministro o sea están acostumbrados a cualquier autoridad a cualquier comandante y finalmente ahí es donde podría radicar el marcar la diferencia por eso es muy importante le iba a preguntar una cosa es lo que se planeó en gabinete ustedes ya venían haciendo ese trabajo de avanzada hoy a una semana de su gestión hay algunas variables que le puedan a ustedes a ustedes llevar a presuponer que van a tener cierto éxito o tienen que retocar ese plan en primer lugar el compromiso de los funcionarios penitenciarios que es clave si yo no tengo la ayuda usted es el director técnico de los jugadores en cancha que voy a hacer voy a perder por el walkover no voy a traer gente de afuera para pagarle no tenemos que el compromiso como yo les decía esta mañana de motivarnos nosotros elevar el nivel además el ministerio de justicia no puede ser solamente un ministerio hablamos solamente de los centros esa es una parte claro encargada del viceministro de justicia que tengo un gran muchacho un gran abogado el doctor rodrigo nicora quien le agradezco y en el tema de justicia el viceministro de justicia es el doctor rafael caballero otro gran joven que le estamos dando todo el apoyo toda la estructura y el ministro que hace el ministro baja la línea ordena lo que se tiene que hacer en esta área y en esta área y salgo a interactuar con la corte con el fiscal general del estado con lorena nuestra querida amiga de la defensoría con las embajadas con naciones unidas con el presidente de la república con el ministro de asignatura yo soy un gestor porque no podemos seguir actuando un gobierno con compartimentos estancos todos nos debemos al presidente de la república doctor dijo antes de irnos a la pausa que si no entienden la coyuntura como decían los romanos con el derecho si el derecho impera y con la fuerza si no reina aquel usted se va a convertir en una suerte de bukele o no se llegaría a ese extremo mira yo creo que nuestro país no está gracias a Dios dadas las condiciones para actuar un extremo de esa naturaleza no creo no creo que ese sea el camino yo siempre tengo mucha le doy el beneficio de la duda a la gente por más que haya de liquido he estado manejando los clanes hay que entender que más temprano que tarde ellos van a salir ¿qué sabe de Rotella? ¿qué informes recibió? dicen que es como un dios no, no, no yo creo que hay mucho hay mitos también hay muchos mitos yo creo que Rotella es un ciudadano normal ¿habló con él? no, 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 no yo soy ministro de justicia claro, por eso no puedo hablar con Rotella ni voy a hablar yo doy la orden y parto y bajo la línea porque yo conocí a ministros que pedían conversar con él porque él era como una suerte de caudillo de sindicalista más que los los guardia cárceles no, no, no eso no puede ser no no es como perder soberanía ¿no? perder autoridad ¿cómo yo voy a hablar con una persona que está presa procesada? pero tiene que saber en qué anda ¿no? hay una instancia de inteligencia penitenciaria se llama ¿no? 100% ¿y? ¿saben en qué anda? ¿cómo opera? porque dicen lo que uno siempre se preguntan los inhibidores de llamada se ve en qué años que dicen lo mismo ¿cómo es que no funcionan los inhibidores? ¿cómo es que justo cuando hay una intervención fiscal y se pide la grabación de la cámara ocho días justo esa cámara no andaba y por ahí lo que entró dos o tres kilos de cocaína ¿qué van a hacer? metieron cocaína metieron armas metieron máscaras metieron madera para cubrir los túneles mira yo tengo el 100% de la información tengo el 100% del plan en ejecución podemos hacerlo en forma pacífica o podemos como último recurso usar la fuerza que no la quiere usar yo no quiero que haya pérdida de una vida de un ser humano te reitero confío en Dios y tengo la convicción de que todos podemos o sea se puede decir que no llega con un plan improvisado está todo estructurado y si no se dan las metas una de dos utilizar la fuerza o usted se va yo voy a contar ustedes van a ver el cambio ustedes van a sentir el cambio ustedes van a vamos a ser evaluadores o sea la sociedad me van a evaluar me van a evaluar y esto no va a faltar no estoy hablando de futuro a largo plazo no casi inmediato a corto plazo la realidad de Takumbú de acuerdo a sus últimos informes la misma que los otros recintos penitenciarios cada recinto penitenciario tiene una problemática diferente y una solución diferente acá estamos elaborando un sistema de servicio de inteligencia estrategia y una política de Estado que nos permita tomar las medidas en cada área dependiendo con su problemática y también con solución para cada enfermedad un diagnóstico cuál es el principio general para todos de la cárcel al trabajo para que no vuelva a haber un 60% de reincidencia en la cárcel o sea que van a poder trabajar estando en la cárcel van a poder trabajar van a poder ganar dinero van a poder comer bien se va a dejar de robar su comida y o de revenderla y en el ministerio encontraron una deuda flotante así como en otro una deuda flotante de la anterior administración o no mira hay este no tengo todavía estamos en pleno proceso de auditoría y no quiero dar un veredicto final antes de pero hay algunos datos llamativos orienta hacia ahí o no hay cuestiones llamativas y va a pedir la intervención fiscal si fuese así si fuese necesario si yo creo y quiero creer de que todos somos honestos a que se demuestre lo contrario quiero presumir que la buena fe de la gente es la que tiene que prevalecer ahora si yo no robo para mí tampoco voy a cubrir alguien que robó no sería muy torpe como dicen dentro de la jerga de la mafia si roba roba para vos porque si otros roban por vos vos tenés que mira a esta altura de mi vida ya me dio todo lo que me puede dar Roberto estamos más allá del dinero o sea que independientemente a esto que suena así como muy armónico entonces la firmeza va a marcar la diferencia o sea que todo bien hasta donde se cumplan los objetivos y si no hay que reinventar la fórmula hacer lo que hay que hacer hacer lo que hay que hacer y que tengo el mandato y el apoyo de todo el estado paraguayo empezando por mi comandante en jefe y de la ley algún modelo que quiera replicar acá en la región Israel no sé Estados Unidos algún modelo de gestión hablé con gente de Israel que se ha portado muy amable muy abierto a colaborar con nosotros hablé con el embajador de Brasil a quien públicamente le agradezco ustedes saben que en Brasil también este tema claro este es un tema fíjate en toda Latinoamérica tenemos este flagelo es un denominador común cortado por la misma tijera bueno entonces estamos interactuando con los países vecinos y los otros un poco más lejanos para conseguir toda la información para no equivocarnos antes de navidad va a venir otra entonces doctor espero que me invites y espero que te sigan el cargo y que se cumpla lo que está diciendo siempre es un gusto hablar contigo Roberto está preso mucho de tu años mozos si señor hoy ya nos ha seguimos mozos lo que si me genera una duda tremenda acá nuestro amigo en común este Joaquín Joaquín un gran abrazo Joaquín está en encarnación y él me dice que usted es en Olimpia juega dos puntas fanático de Olimpia Soteavo Peña también en Olimpia mira estamos rodeados todos olimpistas por suerte el presidente de mi partido es el glorioso campeón liberteño y nosotros somos el rista acá un montón de gente bueno doctor un gusto y dentro de todo que tenga mucho éxito en sus altas gestiones un abrazo Roberto muchas gracias así compartimos esta noche de jueves con el doctor Ángel Ramón Lucho Barchini será hasta la próxima muchas gracias y buena suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!